No lo mereces, eres una mierda Tic-tac suena en el reloj Uy, uy, mi tía, ¿tú ya sabes de qué le vas a disfrazar para Halloween? ¿Más niñito? Sí, no, no, no me voy a disfrazar Es que me voy de viaje No me la contés Yo es justo en Halloween Justo en Halloween lo vivo de viaje Nooo ¿Y tú? Este ¿Cómo es? No, yo sí, o sea, bueno Pasa que viste la clásica del Influencer Uy, voy a subir, porque hay que subir fotos y eso Bueno, me compré la de Harry Potter Y voy a robar, porque en mi casa también se han comprado la de Zoro De Naruto, iba a decir, de One Piece Me la voy a robar Voy a también ser, ya no sé ni cuál Ah, Sanji, Sanji ¿Está visto One Piece? Eh, no One Piece es la historia de unos amigos En la aventura más grande de su vida ¿Cómo era, gente? Ajá Este... No, pero ¿cuál? ¿No viste ni un anime así súper largo, plan Naruto? Solo me vi en live action y Naruto Shippuden Sí Fairy Tail también me lo traté de ver, pero lo cancelaron Y pues valió Riata ¿Cómo? ¿Ha visto Naruto Shippuden? Naruto Shippuden Y Naruto normal, pero no entero Me pasé Shippuden como... O sea, me vi como las 50 capítulos doblados Que estaban en Netflix Y luego ya empecé a ver nada Ah, no mames Ah, ok Sí Bueno, igual, ¿cuál te gusta más? Ah, no, pues no viste One Piece, no dije nada No vi One Piece, sí, sí Pero vi Bleach Vi Fairy Tail Vi Katekyo ¿Qué era la dos? Bleach Ah, vale, sí ¿Viste Bleach? Sí, o sea, no, de hecho no Lo que pasa es que creo que era Bleach el que salía por Cartoon Network Ah Es un anime de un güey con katanas Sí, 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 pero salía en Cartoon Network creo o no Eh, no lo sé ¿Tú qué veías en la tele? ¿Tú veías Power Ranger? No ¿Cómo ver, no? ¿A qué cosa veías de pequeña? ¿Qué veía en la tele? Buena pregunta Veía bien 10 Veía... Partida encontrada Eh... Oh, shit Botón, va a aparecer botón Va a aparecer botón Samurai Jack Ah, vale, Samurai Jack era bot ya Uh, uh, veía el que era como Danny Phantom o algo así Ah, vale, Phantom o algo Y era como Dragón Occidental también Ah, también, también Vale, les sabes, son olds Sí, sí Pero es que yo veía full la animera en el celular y en internet ¿Y tú? Eh... Yo de pequeño Bueno, las que mencionaste, por ejemplo Bueno, pero como que el que cambió toda mi infancia fue Bobo Esponja ¿Cómo vos? Sí, 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 sí O sea, de hecho, hasta a día de hoy sigo viendo algunos capítulos de Bobo Esponja Y me sigo cagando de risa O sea, soy un... Un humor de... ¿Pero los nuevos? ¿O los viejos? No, no, o sea, los antiguos O sea, los que ya veía antes Porque los nuevos sí están medio flojitos Ah, bueno Sí, puede ser Lo que pasa es que no he visto medio que muchos de... De ahora último Pero... ¿Cómo es? Con razón Pero... Con los primeros era... Con razón Más malos Pero está bien ¿Tú has visto Bobo Esponja o no? Sí, he visto todas Sí, obviamente he visto Esponja Pero no me la seguí como de capítulo en capítulo Sí veía varios capítulos y veía la película también Negando A ver, el tag de la princesa de Disney ¿Cuál es tu princesa favorita? ¿De qué? El tag El tren de TikTok La de Brave ¿Cuál? ¿La que tiene rulos? Sí, la que tiene rulos rojos ¿Y por qué? Pues... Mérida Porque me gusta lo que... Su concepto Está chido O sea, me... Me cae bien, ¿sabes? Es como de... Es antisistemas Vale Me hace gracia porque... Sí, porque cuando me preguntan a mí Yo digo ¿Y a mí? ¿Y por qué a mí? No, pues está... Está linda nomás Me hace gracia que tú este... Como que no Me hace gracia que la personalidad Y cómo contaron el desarrollo del personaje No sé Yo, está linda Sí Pues... No, no sé Es que... Es que ya es como muy... O sea, la mayoría se parecen mucho unas entre otras Sobre todo las primeras Ok Entonces creo que Brave se parece diferente O sea, que te gusta Yasmin Sí, sí Bueno... Eh... Bueno, sí O sea, a mí yo de pequeña Pues no Ay, ¿cuál te gusta ahora? No, no O sea, sigue siendo Yasmin Pero si ya no veo ya a Disney Ay, Dios Ok Que verga Yo me llamo Yasmin Dice ahí una Yasmin en el chat Ajá, ajá Banela ¿Por qué le van a banear? No, mentira Rapunzel le gana Silencio Te va a matar A ver Y... Estoy viendo Estoy pensando Tu crush De la infancia Así como actriz Actor Ah, ya Selena Gomez Selena Gomez Ah... La verdad sí Sí De hecho Y me acuerdo que A mí A mí me gusta ver A la de La de Los hechiceros de Warly Place Y a ti te gustaba Selena Gomez Pues a mí me gustaba El hermano De la serie ¿Como el pequeño o el grande? No, el grande Ah, no sé A qué edad veías No, pero igual Es diferente No, pero ¿Tú sabías que ellos Todos tuvieron algo? ¿Cómo? O sea Selena Gomez Y el hermano De ese tuvieron algo Ah, la vida real Sí La serie hubiera sido Ría en turbio Bueno Sí Está Un poquito De hecho Yo De Selena Gomez Me acuerdo que tenía yo En mi colegio Mi folder Morado De Selena Gomez Bueno Me dice Oye, ¿Por qué tú llevas ese folder? Bueno, si este es para chicas No como yo Que tengo a John Cena Un hombre musculoso Entonces estaba medio raro Digo No sé Prefiero llevar una chica Que un hombre musculoso Digo yo Raro yo Llámame raro a mí No sé quién Y me decían Sao Mucha madre Hasta ahora ¿Cómo te decían? No, pasa que acá en Perú Le hace una expresión Sao